Y ahora que resulta que enemigos vamos a quedar Vístete de reina, toma tu camino sin mirar atrás Disfruta el boleto que buscaste para liberar Tus ganas de alguien más Para que lanzar palabras y justificar si claro está Puedes con el peso de tomar la decisión final Límpiate ese rimel que ha ocurrido, se te ve fatal Tus ganas de alguien más Hoy que regresas buscando otra oportunidad Qué pena Vete ya de mi puerta, no me vayas a pedir perdón Te verías Hoy que regresas buscando otra oportunidad Qué pena Vete ya de mi puerta, no me vayas a pedir perdón Te verías Muy estúpida Y ahora que resulta que enemigos vamos a quedar Vístete de reina, toma tu camino sin mirar atrás Disfruta el boleto que buscaste para liberar Tus ganas De alguien más Para que lanzar palabras y justificar si claro está Puedes con el peso de tomar la decisión final Límpiate ese rimel que ha ocurrido, se te ve fatal Tus ganas de alguien más Tus ganas de alguien más Hoy que regresas buscando otra oportunidad Qué pena Vete ya de mi puerta, no me vayas a pedir perdón Te verías Hoy que regresas buscando otra oportunidad Qué pena Vete ya de mi puerta, no me vayas a pedir perdón Te verías Muy estúpida ¡Y ahora que regresas buscando otra oportunidad! No me vayas a pedir perdón Y ahora que regresas buscando otra oportunidad No me vayas a pedir perdón ¡Gracias!